¿Qué tal? Pues aquí me encuentro con Nacho Partida, él es presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco. Motoclubes Unidos de Jalisco ya van para 20 como asociación y ahorita nos va a platicar un poquito más de lo que hacen y de todo este rollo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues después de ayer del Día del Motociclista, pues aquí un poquito ajetreados por el movimiento y pues la adrenalina de tanta gente que tuvimos. Muchísimos, muchísimos motociclistas. Ok, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo iniciaste, bueno primero tú, cómo iniciaste aquí en las motos, cómo nace tu afición y cómo se va integrando esto de Motoclubes. Bueno, primeramente pues soy motociclista de hace casi 45 años, inicié con motos de bajo cilindraje porque tenemos una fábrica de zapatos y ahí trabajaba con mi padre cayendo los mandados en una isla, cincuentita. Entonces, perdón, cienecita, era una cien de puñeta, muy diferente a las que se usan ahorita. Y ahí inició esto y me gustó mucho. Y después incursioné un poquitito en el cross, tuve un accidente y lo dejé. Y ya me metí al chopper y eso es lo que me gusta más, el chopper y lo que estamos viviendo ahorita la vida. Para mí ha sido una cosa muy, muy grande estar dentro del deporte del motociclismo. Les comentaba que tú eres el presidente de Motoclubes Unidos. Sí. El próximo año a 20 años cumplen y cómo se organizaron, cómo empezaron todo esto. Empezamos como 10 grupos que había en aquel antaño, estoy hablando del 2000. Nos empezamos a juntar, hicimos la asociación, nos ayudaron, nos ayudaron los políticos aquí de Jalisco, que de ellos todavía están aquí en circulación, que fue el licenciado Jorge Arana y Arturo Zamora, en los momentos que nos dieron la mano para levantar esta asociación. Y la hicimos a asociación civil no lucrativa y tenemos todo respecto a eso. Ahí inició todo esto y fueron 8 o 9 grupos los que iniciamos esto. Ahí fue como se inició, Motoclubes Unidos de Jalisco y ahí están los que iniciaron. En la actualidad, ¿son cuántos motoclubes los que están aquí unidos? Tengo 70 clubs aquí con nosotros, los compañeros somos 70 clubs y pues ahí están, mira, están todos los parches de ellos y pues aquí andando. ¿Son de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomunco, toda la zona color urbana? Sí, son municipales también, hay muchísimos grupos de municipios que también están a conocer. Fíjate que platicando un poquito de lo que decías, el día de ayer fue la rodada del motociclista que se van a estar viendo las escenas, el día de hoy estás descansando, trabajando. Entra, ya chateando, qué mal. Y el día de mañana es otro evento que va a ser ir a la penal. A la penal, tenemos otro rollo de ir a la penal a llevarles dulces. Entonces, que por cierto aquí los tengo, mira, están llegando, están llegando un poco a poquito y se los vamos a llevar a los internos de la penal. Vamos cada tres meses a la penal, a los diferentes reclusorios y les llevamos un regalo a los que están ahí adentro y platicamos con ellos porque ya muchos de ellos ya no salen, tienen muchísimos años en la penal y están, pues, llevando una vida muy dura dentro del penal. Pues por algún problema que tuvieron, pero nosotros vamos y les recorrectamos con un poquitito de los dulces y metemos las motos y les hacemos un choc adentro. Ok. Es lo padre que como asociación, no solamente es lo que hacen ustedes internamente, sino también este tipo de causas. Hace poco fue una entrega de cobijas. A mi escala de la Asunción hace 15 días. No, 8, 11 días. Fuimos y regalamos los juguetes, cobijas, víveres, al pueblo de Mescala de la Asunción. Ahí está muy mal ese pueblito y hay mucha gente de escasos recursos a los cuales les llevamos a lo que sea. Pues algo, ¿no? Que algo que ellos, los niños son los que formaban colas y colas. No sé cómo le hacían, pues, yo que levantamos una piedra y salían miles de niños de ahí. Muchísimos niños que hay. Ok. Este... Todas estas... Esta es la parte de apoyar lo que hace la Unión. Y un ejemplo para que nos estén viendo en otros estados, sobre todo ahorita, es que esta misma Unión puede ayudar en muchos casos. Un caso último, reciente, que me puede llegar a la mente, es cuando quisieron volver a implementar lo de los chalecos numerados, con casco numerado y todo, que como asociación pudieron unirse y quejarse. Porque muchas veces nos quejamos y no nos... Las autoridades no se enteran. Entonces, el que he dicho que ustedes como asociación participen activamente en eso, también, oye, somos tantas personas y creemos que eso no es correcto. Y exponer... Yo hice un video donde hablaba de por qué se habían puesto eso de los chalecos en Colombia, pero aquí ustedes estuvieron muy activos, por ejemplo, en esa parte, ¿verdad? Mira, en Colombia, qué bueno que lo tocas, el tema. Y me gustaría mucho que todos ustedes tengan conocimiento de esto. En Colombia, con la actividad del narcotráfico, implementaron ellos un operativo de ponerles el chaleco con el número de placas, que no les sirvió. Al revés, le echaban la culpa a gente que no tenía nada que ver en el momento, porque las placas, sale todos sus datos y sale dónde vives y quién eres. Y entonces, en ese momento, pues, iban y levantaban otras personas que no eran los dueños de las placas y los chavos que andaban en las cosas del narcotráfico, pues, traían el número de placas atrás. Entonces, Colombia lo quitó. Pero aquí en México lo agarraron como si fuera el mismo, ¿cómo se llamaba?, el mismo modo para poderlos detener a nosotros. Entonces, empezamos a luchar. Y fuimos directamente a Derechos Humanos. Nos fuimos casi todos los clubs. Firmamos ahí un acuerdo de que nosotros no estábamos de acuerdo, porque en Costa Rica se llevó a cabo una junta de presidentes de toda Latinoamérica y América, y se llevó al acuerdo de que ya no tenía que haber numeración en los presos. Aquí, ¿te acuerdas que los ponían aquí y luego en la espalda? Sí. Entonces, les dijeron que no, que ya no tenía que estar eso. Se llevó a eso. López Portillo fue el que hizo ese rollo y él fue el que metió para que quitaran esto. Entonces, toda Latinoamérica y América del Norte y todo eso, quitaron los números. Entonces, nosotros nos fuimos por ahí y les dijimos que no estaban bien lo que estaban haciendo, que era estigmatizarnos y el problema no es estigmatizar a la gente. Y luego también fueron allá en Varsovia. Acuérdate que hubo una matazón de gente en un estadio de fútbol y todos los soldados traían aquí en el casco un número, todos el mismo número, el 1. Y en la espalda traían el 1. Entonces, también se llegó a la ONU y les dijeron que no tenían por qué andar con esos números. Entonces, lo que sí les digo yo es que con todo eso llevamos las pruebas y dijimos que estaba mal. Y nuestra constitución mexicana dice que no tienen por qué estarnos estigmatizando. Entonces, les ganamos. Tenemos todo lo que es de que no deben de traer el número del chaleco. No deben traer el chaleco, que es muy importante. Porque el chaleco, los automóviles te ven. Y con eso ya se frenan un poquito. Pero la gente también del automóvil no respeta, ni tampoco nosotros los motociclistas respetamos. Estoy de acuerdo en eso. Estoy muy de acuerdo. Falta vialidad hasta los que caminan, hasta el transeúntes, empezar por ahí. Esas son partes de que como asociación tú puedes hacer mucho. También está precisamente lo del día del motociclista. Mostrabas ahí el acuerdo que se hizo con el gobierno. Aunque nadie lo vea. Esto lo ganamos en el ayuntamiento de Guadalajara. Estuvo el licenciado Jorge Arana, también nos ayudó muchísimo con esto. Y Emilio González Márquez, que era el presidente municipal, no lo dio. Como el día del motociclista. Pero ya te digo, pues hemos logrado muchas cosas. Mira, también hemos logrado que el 50% de las carreteras, de las casetas, se hizo también la propuesta. Y otra vez nos oponieron a ayudar a las personas que estoy diciendo. Jorge Arana, el licenciado Arturo Zamora. Y ellos me ayudaron mucho a llevar a la Diputación Federal, al Congreso Federal, la petición que estábamos haciendo. Que nos estaban cobrando como un automóvil, diciendo que traemos dos llantas y no gastamos tanto del paivén. Entonces, lo ganamos con los diputados federales. Y de ahí pasó al Senado de la República. Y Arturo Zamora fue el que lo inició allá. Y de ahí pasó directamente hasta con Calderón, que era el presidente en su momento. Y él decretó que sí. Nos dio el decreto de que nomás vamos a pagar la mitad de lo que cueste un automóvil. Y nos estábamos pagando la mitad de un automóvil en las casetas. Y ese era uno, fue por Jalisco, también. Bueno, muchas cosas que hemos logrado, pues, que hemos estado al pendiente. Esta es la parte seria. Y ahora está la parte chida, que les quiero platicar. Motoclubes organiza salidas casi cada semana, cada 15 días, según los eventos. Por ejemplo, esa vez fue el evento del Mundial de la Motociclista. Pero ellos invitan a todos, ya sea motoclubes, que aunque no estén dentro de la sesión, pueden venir a recorrer con ustedes, personas independientes que quieran vivir esa experiencia de viajar. Ustedes, este, generalmente tienen salidas como a pueblos, ¿no? Aquí cercanos. Sí, fíjate que sí, tenemos, llevamos dos años rodando. Ahora fue la pandemia, hemos estado rodando cada ocho días, cada ocho días salimos. Y nos vamos a los municipios de Jalisco, recorren los muchachos. Los municipios de Jalisco es una cosa muy bonita. Y aparte las carreteras, la verdad, están muy buenas, muy buenas. Las acaban de reparar y los pueblos tienen ya muchas cosas nuevas. Repararon los kioscos, repararon las presidencias municipales, el templo. O sea, hay mucho que ver dentro de Jalisco. Pero es solamente los domingos cuando podemos salir a recorrerlos. La semana trata uno de trabajarnos. El requisito número uno es el respeto, como siempre, ¿no? Cualquier persona que te invita, pues debes de acatarte a sus reglas. No rebasar, llevar sus equipos completos. Este, yo creo que es lo básico, ¿no? Sí, mira, tenemos que hacerlos entender a los muchachos que deben de respetar. Porque, este, pues es una caravana de gente familiar. Nosotros somos clubes de familia, no somos pandilleros, no somos nada de eso. Y, entonces, este, queremos el respeto, ser grupo. Si salimos, salimos juntos y nos vamos cuidando unos a otros. Pero hay personas que no lo hacen. Entonces, esos son los que les pedimos que no hagan ese tipo de actividades. Porque, pues, la ciudad es una cosa y la carretera es otra. Y la carretera es muy traicionera y te puede afectar. Entonces, nosotros sí lo hacemos, lo hacemos y nos cuidamos unos a otros. Salimos alrededor de 150, 200 motocicletas cada que convocamos la salida. En las salidas también, no es cualquier marca, cualquier cilindrada. Como les decía, si tú tienes un motoclub, te puedes unir con ellos. Y, pues, aprendes, ves el tipo de motociclismo que ellos practican. Si te gusta, pues, continúas con ellos. Si no, igual puede que conozcan a las personas. Y es lo bonito de esto, ¿no? Conocer gente y poder viajar. Sí, mira, lo bonito de todo esto es conocernos. No nos ponemos a dudar más que con el puño. Y, pues, realmente es lo mejor que hay. Dentro de los eventos también, les decía, van saliendo del evento de Lea Motociclista. Y ahora, no sé, apenas saliste de ese y ya estás pensando en el siguiente evento y en el que sigue. Aparte, ya estás pensando en enero, ¿no? Lo de Calle 2, ¿cuándo? Sí, es en febrero. En febrero, perdón. Sí, es en febrero, que viene mucha gente de otros estados de la República aquí a Guadalajara. Y sí lo hacemos en Calle 2. Estamos muy restringidos en la entrada también ahí, porque ahí sabemos que van llegando y van comprando su boleto de entrada. Parece igual un evento muy grande. El día de ayer a mí me asombró la organización. Porque sí, tienes que ver con movilidad, policía Guadalajara, protección civil y bomberos, que todo rato también los acompañaron. Había paramédicos. O sea, es un evento grande, bien organizado y seguro para quien quiere participar ahí de forma adecuada y con su familia. Hubo hasta quienes llevaban al perro, a los hijos. O sea, realmente fue un evento padre, ¿no? Para quien quiere vivir algo así. En la comunicación de motoclubes es constante. Ustedes pueden checar su Facebook. Es el principal medio de comunicación que tienen. Aparte, transmites en radio, ¿verdad? Sí. ¿Los martes? Los martes en Radiorama, de 9 a 10 de la noche. Y los sábados en el canal del gobierno del estado, a las 12 del día, de 12 a 1. Por ahí hacemos los comentarios, platicamos de las motos, platicamos de las salidas, platicamos de todo lo que pasa en el mundo motociclista. Porque así como hay también en el mundo del fútbol y de la lucha libre, acá también hacemos igual. Platicamos lo que nos pasa e invitamos a gente que vaya a platicar sus aventuras. Porque hay aventuras muy buenas dentro de lo que es el motociclismo. Síganlos en Facebook. Facebook es donde está más el movimiento para que se enteren de las actividades y sería todo. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, nada más. Es Motoclubes Unidos de Jalisco. Así te pueden meter al Facebook para que veas todo lo que hay. Música de rock. Porque también la música de rock va con el motociclismo de nosotros. Es parte del mundo. Y otra cosa que quiero comentarles, señores, no se quiten el casco. Pónganse el casco hasta para las tortillas, por favor. Acuérdate que cuando sales tú, tienes un accidente con la moto, lo primero que sale es tu cuerpo, pero luego se va la cabeza. Y la cabeza, yo no sé por qué es tan pesada, que es lo primero que aterriza. Entonces, tu casco es muy importante. Y otra cosa, hay que cuidarnos. Y por favor, les vuelvo a recordar, estos grupos motociclistas son familiares. Nosotros no andamos buscando pandillerismo ni nada de eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.